Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estáis, chavales? Muchísimas gracias por todo el apoyo que estáis dando en los vídeos y muchísimas gracias por todo el esfuerzo que hacéis por pasaros a nuestro canal y gente, vamos a ver qué pasa en todo lo harto Vale, no está nada mal, empezamos con daño no me quejo, muy bien ¿Alguien ha acertado este ítem? ¿Alguien lo ha acertado? Nadie Nadie A ver, me incomoda un poco este ítem pero bueno Pero bueno, no está nada mal para empezar con daño, tío Eso es lo importante, ¿vale? Ese empieza con daño, tío Es muy complicado, lo sé Pero claro, ¿quién sabe, no? Ya había, ya hubo unos cuantos que acertaron, ¿eh? Ya hubo unos cuantos que acertaron, tío Vale, tú pula Y... Pepito, ¿qué tal? Pepitillo ¿Qué tal, tío? ¿Vale? La secreta no sé en dónde está, tío, en verdad ¿Sabes? Vale, tenía pinta de estar aquí, abajo Espérate Voy a mirar antes por aquí Sí ¿Me montará? ¿Correcto? Otra bomba Vamos Lo de la pool que dice Naru puede estar bueno La próxima hay que acertar la pool No, hombre Venga, así es muy fácil Venga, hombre, que lo queréis todo muy fácil ¡Al carajo! Que lo ponéis todo muy fácil La pool ¡Aro! ¿Pull de demonios? ¿Pull de secreta? ¿Dónde va, hombre? Así Acertáis veinte ya ¿Sabes? ¿Eh? Hostia ¿Cómo me ha engañado ahí? ¿Qué hizo? Venga 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 Vámonos Guati, ¿qué tal es el día? Ahí vamos Nervioso ¿Sabes? Nervioso Un polinervioso ya Nervozocio Estamos nervozocio Consejo Acostúmbrate a sus mecánicas, tío Juega una y otra vez, compañero Ya está Es eso, ¿sabes? Juega una y otra vez, tío ¿Vale? La verdad es que estoy jugando últimamente no muy rápido, la verdad Estoy jugando con muchos mid-max Me estoy acostumbrando a eso ¿Vale? Y que... Y que me puede salvar bastante, tío El mid-max, ¿sabes? A lo mejor juego muy lento ahora Puede ser eso Tocaros Nada ¿Qué personaje te parecía más difícil de completar? De completar A ver Tainter Lázaro Cuando salió en su momento Era súper complicado No está Tainter Lázaro Como está ahora, ¿vale? No estaba Hijo puta ¡Dios! Mete, mete que sale una bomba de esas en la cara, tío ¡Echala para el follow! Momento Ahora voy contigo Psicotem Bienvenido al canal, tío Y que estén todos los hartos Ahí está Busca sinergia Busca... Busca algo fuerte ¿Vale? Yo, el último archivo ¿Vale? Tuve que ponerme el mod ¡Hostia! Ni borracha Ni con todo el dinero del mundo Me pillo eso Tú, ahora Ni 100 subs Ni... Hostia, ¿sabes? Ni con todo el dinero del mundo O sea, vale Os lo digo ya Me da igual que me diga What is 100 subs? Que te lo pago ahora mismo Ni borracho ¿Pero cómo se consigue el Holy Mantle? Eh... Es con la carta La carta de la Holy Car, amigo Es con la carta Holy Car, ¿vale? What is 100... Ah, bueno Ni borracho, tú Ni borracho, ahora ¡Ey! Un millón, dice Un millón, dice El colega Ay, pues Voy a romper las rocas, tío Por si acaso Correcto Ahí está Vale Por lo menos disparamos Un pelín más rápido, tío No está nada mal Ya no rompo más Y vamos a pillarnos esto Vale Vale Vale, disparamos más rápido Perfecto Vámonos Vámonos Ya la roca marcada No hace falta explotarla, tío Guati, lo que preguntó el compa Es cómo desbloquear la Holy Mantle Ah, vale Es con Grydier Es con Grydier Eh... Vale, no le digo bien Perdona, psicoté Estoy muy concentrado ahora mismo, ¿vale? Estoy muy concentrado ahora mismo Juego con mando, Rodolfo Sí, sí Sí, sí Una comunidad espectacular Te lo digo Es ochocientas y pico monedas En Grydier, ¿vale? Y desbloquea al... Desbloquea el de esto La Holy Mantle con Tainter Lost Con The Lost Ojalá ¿De qué modo instalaste en el último archivo? Es el... El que está puesto ahora con Tainter Lázaro, ¿vale? Lo de que sale un ítem detrás con el flip, tío Tía, me quedo un buen rato quieto, ¿eh? Madre que me parió Madre que me parió He sentido miedo ahí Wow ¡Yo! El burp, ¿eh? Burp Me cago en la mano Muchas gracias por el follow Bienvenido al canal Uy Trampilla Vale Me lo llevo Uy, no está saliendo cosa, ¿eh? Pero bueno Por lo menos tenemos Más velocidad de disparo, tío Disparamos más rápido Eso era importante, ¿vale? Vale La trampilla es porque me lo dijo la mosca, ¿vale? Me lo dijo... Me lo dijo el Joe... El Joe Lysen Buenas, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Me lo dijo el Joe Lysen, ¿vale? Vale La mosca sabe cositas, ¿eh? Sabe cositas Dios Así abro la secreta Hola, buena ¿Qué tal, tío? Así abro la secreta, ¿sabe? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿De qué os reí, eh? ¿De qué os reí? ¿Qué ha pasado? No me he enterado yo No me he enterado ¿De qué os reí, eh? No me haces sinvergüenza, ¿eh? De tu forma de abrir la sala Ah, vale, vale Es que no tengo bomba ¿Qué activa es esta? Esto, mira Fuf Hace esto Hace esto Y ya está Puedes hacer un dash Para esquivar las cosas, ¿vale? Por lo menos eso Puedes hacer un dash Mati, ¿más o menos cuánto tiempo Te costó completar los tres archivos? Mira Empezamos Un 31 de marzo ¿Vale? Que es cuando salió El El Repentance Y lo completé El 15 de septiembre De ese mismo año 31 de marzo De 2021 Al 15 de septiembre Jugándolo todo Aquí en En streaming, ¿vale? Así que Echáis los cálculos Y encima Con todo lo que tenía Repentance Tito eso, ¿eh? Ahí está, fuera Mal carado Vámonos Hay un bug O había un bug Con delirium Y hash Que te los cargaban De un golpe Ah, sí Eso en En el De esto Espera, te voy a entrar aquí Muy confiado estoy, ¿eh? Grivier Grivier Lo mataba De un golpe Repentance Salió en el 2021 ¿Vale? Cuidado Cuidado Vale, voy a romper esto Para ver que puede salir Nada Pero mira Recuperamos las bombas, ¿vale? Estamos muy bien, tío Recuperamos las bombas, tío Buenas, Rino ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Mira Y sale a la media hora el cabrón, ¿eh? De los mini pins, tío A la media hora sale Lo sinvergüenza Una vez Muy bien Muy bien Aquí estamos Para un poquito con la presión Pero bueno Ahí estamos, ¿no? Prefiero hacer esto Antes de hacer un suplex ¿Vale? Ocho 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 ¡Yo! Muchas gracias por el follow Bienvenido al canal, chavales Y que estéis en todo lo alto Bienvenido al canal, tío O tía Vale, recuperamos la velocidad Eso es importante, tío ¿Vale? Vale Un poquito más de suerte Y voy a esperar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esos de ticto Venirse a la morada Correcto Anda ¡No! Trece ¡Ay, Dios mío! Eso me iba a dar Eso me iba a dar, chavales Qué barbaridad, tío Eso fue muy Matrix Eso fue muy Matrix Eso fue muy Matrix, tío Qué barbaridad Qué barbaridad, tío Oh, lo juro Qué barbaridad, chavales La esquivada La esquivada del siglo Guati Dime los números de la lotería No, a ver Es habilidad No es la lotería No es suerte Qué barbaridad, tío Lo que ha pasado, tío Qué barbaridad lo que ha pasado, tío Desproporcionado Vamos Desproporcionado en todo lo alto, tío Madre de Dios Que me he puesto el stream Para relajar Yo estoy igual Si yo quiero el stream Para estar relajadito Pues claro Hago yo estas cosas Y claro Nunca me siento relajado Vale, pues nada Aquí Acampear Encima puedo Puedo disparar En todas las direcciones Vale Más velocidad Full health Vale, perfecto Me lo llevo A ver qué hay Health Más tears Pheromones Guapísimo, eh Guapísimo 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 Menos mal Que te toca una píldora Menos mal, eh Me ha salvado Vale Mira Un nuevo uso para suple Claro, claro Sí, sí Si yo por eso me lo he Si yo eso Por eso me lo he pillado Por el tema de utilizarlo Para esquivar, ¿sabes? Es más que nada Por eso, tío Para esquivarlo Las cosas ¿Sabes? ¿Sabes? Upera La Hay que tener cuidado Madre mía Madre mía Madre mía De la vega ¿Qué tal, tío? Míralo De la vega En tistos Venga, va Tenemos un joker Para garantizar Por lo menos El pacto de aquí ¿Vale? No sabéis lo concentrado que estoy, tío Os lo juro ¿En qué solo estamos? En depths 1 ¿Vale? ¿Fuera? Buena de suerte O el atame o los gemelos, tío Perdón Justo han ido los anuncios Y no sé si se ha contestado o no Que son esas ricas Que llevan como algo brillante Y incrustador Ay, Dios mío El atame es que salva vidas, tío Es que el atame salva vidas, eh La twister, en verdad, eh Con los bosses Venga, va Os voy a... Os hago caso Porque así disparamos más Ahí está Son piedras de oro Y está uno de conjoine, correcto Es verdad, tío Es verdad Estamos a uno Venga, va Vamos a montar aquí la secreta Vamos a empezar a romper Vale Hacemos un de esto Ahí está Para aumentar un poco más el pacto Y ala Y La capa Vamos a romperte Venga Buenas, Sammy ¿Qué tal? Yo lo siento, chavales Pero no voy a contestar a todo Qué hace esto Qué hace lo otro, ¿vale? Si lo queréis contestar vosotros Mejor, chavales Pero no voy a contestar siempre A cada pregunta Que me hacéis, tío Porque no, vea Si no es que me vuelvo loco ¿Sabes? Si no es que me vuelvo loco, tío Perdona, chavales Si no tenéis una página en la wiki de Isaac ¿Vale? Que ahí os lo dicen todo ¿Vale? Vale, es más daño Perfecto Si tú quieres responder Responde Pero cada vez que me hagáis preguntar ¿Qué hace esto? ¿Qué hace lo otro? Lo siento, chavales No voy a preguntar No voy a responder ya Siempre lo mismo, tío Ay, no lo había visto No lo había visto Estaba concentrado con lo otro Me cago en mi nación Ay, qué despiste mío La madre que me parió La madre que me parió, tío Ay, gracias De verdad Gracias Puta mierda, tío Puta mierda, tío ¿Qué es? Esquivar Encima esquivar Y encima me dan lo otro Eso sí que era Eso sí que era casi imposible Qué barbaridad, tío Qué barbaridad, tío ¿Qué podía hacer ahí? Ahí no podía hacer nada Me llevo esto Me llevo esto, chavales La verdad es que lo otro Ha sido un despiste mío Ahí no he tenido Ahí he tenido yo la culpa El trinque es este Porque puedo sobre su Puedes salir un de estos Un missing póster ¿Vale? Te puede dar el efecto Del missing póster Si te matan Madre mía Vale, lo que voy a hacer Es darle ya al Al de estos A las alas rojas ¿Vale? Para cambiar los Los pickups, tío Qué barbaridad Sí, sí Madre mía Los ítems, ¿eh? Madre mía Los ítems, tío Como The Lost No, como Tainted Lost ¿Vale? Es igual Es como Tainted Lost Qué despista Más mierda Ha pasado ahí, tío Me cago en todo En todo ese menea, tío Sí, sí Sandri ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? no avanzo dice nada es práctica es práctica vale está acostumbrado un poco a las mecánicas y ya está pasa nada ah 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 hola Pipe, que tal tío lo siento, pero hay que hay que llevarse daño, hay que llevarse esto por lo que pueda pasar, vale perdonad que no hable, eh chaval, eh pero estoy súper concentrado tío guay tío, con la bolsa de sangre consigue Briston, lo sé compañero, no te preocupes me sé lo que es lo importante, me lo sé tío a ver, me puedo transformar, míralo, adulto no, yo soy el mejor no, yo soy el mejor yo soy el mejor se acabó ay Dios mío, que asco de sala tío, se acabó chavales se acabó tío procede a morir nada chavales 16 de racha tío ha estado muy bien gente dale a like compartid el canal suscribirse y que estéis y y